Desde lo alto se aprecia el centro de Santiago. Las imágenes muestran el aumento de las ventas a un costado de la Alameda. Es que el comercio callejero, el comercio ambulante, ha crecido de forma considerable y cuando uno camina por Calle Estado, Paseo Ahumada o San Antonio, el asunto se nota y bastante. Es que no se trata de un fenómeno estacional o que se fundamente por la cercanía de las fiestas de fin de año. Según el alcalde, el asunto tiene una clara explicación. Nadie puede negar que desde el 18 de octubre, además del estallido social, hubo un estallido en el comercio ambulante ilegal. Y recalco, ilegal. Nosotros en Santiago teníamos muchas ferias autorizadas y tenemos bastantes comerciantes autorizados en el casco histórico. Pero a partir del 18 de octubre esto se desbandó. Perfumes que no se sabe bien cuál es su origen. Prendas varias, calzones amarillos, artefactos electrónicos y cinturones que los ofrecen diciendo que son de cuero. En la Cámara de Comercio el fenómeno también preocupa. Y por lo tanto el daño para el comercio establecido, sobre todo el más pequeño y el que da la calle, se ha duplicado, se ha triplicado en relación a lo que es simplemente el daño físico. Carabineros se fiscaliza y es la municipalidad quien colabora. El alcalde también denuncia que en el casco histórico se venden cosas que fueron robadas. Vimos que habían productos saqueados, que se estaban comercializando en la calle. Eso es un delito de receptación. Se está arriesgando no solo una multa, sino que también una persecución penal. Pero no solo eso, la venta de comida también está bajo la mira de las autoridades. Ayer en San Antonio con la Alameda habían parrillas prendidas. Entonces quiero hacer un llamado a la ciudadanía que nos colabore, no comprando en el comercio ambulante ilegal. Con los calores que están haciendo usted comprenderá que la mayonesa, los ceviches es un atentado a la salud. Es que a eso se refiere el alcalde de Santiago, con carbón, palitos de brocheta y anticuchos. Así estaban las parrillas y la música en la esquina mencionada. Pese al explosivo aumento de las ventas, poco a poco se ha visto algo más de presencia policial. Aunque aún parece insuficiente. Entendemos que esto vuelva poco a poco a la normalidad. Hemos tomado el control y la prevención de algunos sectores. Yo quiero destacar la labor que están actuando nuestros vecinos. La comunidad se ha organizado y estamos actuando en forma conjunta. Por lo tanto, la medida que todo se vaya perfeccionando, indudablemente vamos a llegar a todas esas partes donde hay mayor afluencia de público. Y ojalá volvamos en esta fiesta de Navidad y Año Nuevo, volver a la normalidad y dar tranquilidad, dar seguridad a nuestros vecinos. Dos carritos de vidrio por solo 15 mil pesos. Por la mañana y al mediodía hay bastante movimiento, pero es en la tarde cuando más se incrementa este fenómeno. Desde enero de 2017 hasta fines de agosto de este año, la comuna de Santiago decomisó 251 toneladas de alimentos sin resolución sanitaria. Más de 195 mil artículos para la venta, 260 mil 891 prendas de ropa falsificada y más de 9 mil carros utilizados en la venta de alimentos. En las cercanías del Cerro Santa Lucía también hay venta callejera. Lo mismo pasa en los parques y también a la salida de las estaciones del metro. Se había avanzado bastante y ahora, bueno, hemos vuelto a una situación peor de lo que había antes originalmente. Estamos mucho más restringidos en nuestras decisiones de compra. Entonces, todo eso configura un escenario tremendamente complejo para el pequeño comercio formal. De momento las ofertas y la variedad de productos en Santiago Centro continúan.